Hola que tal gente Bienvenidos una vez más a mi canal Y hoy os traigo el segundo episodio de CastleCraser Vamos a llevar al verdecito Verdecito Se que dije que Lo iba a hacer con mi mujer Pero bueno Los siguientes y lo haré con él Nos quedamos por aquí Vale, perfecto Venga va, pues vamos a repartir Mandanga de la buena Tengo ganas de pasarme este juego La verdad es que nunca me lo he pasado Llegué hasta la zona de las abejas Creo, si En Xbox Tengo ganas de pasármelo Y ver que pasa al final Pero tiene buena pinta el juego Tío, es que tiene buena pinta A ver si alguno se anima Se lo compra por cuatro perras Que vale Y nos lo pasamos en cooperativo juntos Juntos Todos juntitos Todos Como una family Oh, muere 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 Le ha gustado la cabeza Con el brócoli Con el brócoli Es un peo tóxico De toxic pain Yo no sé cómo No hay gente jugando este juego Tío, es que no lo entiendo Es que es una brutalidad del juego Tío Es que mola un cojón Tío Muere Es divertido Es que es divertido el juego Te divierte La gente dirá Te divierte Te divierte Te divierte Te divierte No, tío Pero es que La skin esta La skin De rollo dibujo animado En Con buenos gráficos Tío, mola Y ahora yo cojo Tiene caída de bala Si es que es divertido Está para eso Tío Caída de bala Caída de bala Headshot Tío Headshot 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 Mira, mira, mira Tronco 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 No puedo tirarle Deja a mi amigo Carnívoro Muere 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 Oh Pico pala Pico pala Oh Pico pala Pico pala Pico pala Pico pala Pico pala Oh Que te puncho Que te puncho Te puncho Te puncho Te puncho Guerra de arco Oh Mira, mira, mira Pum Venga, tíramelo tú Vamos Tíramelo Toma Pa ti Toma Hacho Con lo que me he estado divirtiendo yo con eso Venga, vamos Vamos Amigo Johnny Johnny Despierta Yo te cubro, amigo Sigue ayudando a tu amigo Pulletazo Pulletazo Ah 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 Johnny Chico Pero si no le das aire, tío En la boca Ah, vale, vale Que sí, que sí, que sí Que le está dando Vale, vale Puedo hacer algo por ti, amigo Poder Poder de sanación Chari Está muerto ya, nene Está muerto Bueno Hola Planta Peras Y manzanas Y manzanas Aquí Me acuerdo yo que tenía una pala O no No Creo que no Uh, el toro mecánico Toro, el toro Que viene el toro, loco El toro, loco Acho Que me va a dar Que me va a dar El toro, loco El toro, loco El toro, loco Ya llegó El toro, loco El Mira, al final me ha dado La tontería del toro, loco Muere, toro, loco Acho, vente de ahí Vente de ahí Vente de ahí, mierda El toro, loco Ya llegó Al barrio Dios, me ha reventado Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiro, loco Acho, me ha enganchado entero Mira, que le queda nada de vida Ahí está Ahí está El toro, loco Sentado Ni, no, no Ni, no, no Ni, no, no Ni, no Ni, no, no Ni, no, no Ni Headshot 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 Para todos Perritas Nueva combinación Spring y Arriba Muy bien Tío Que esto no es un mando De Xbox Es un mando De Blaze Ah, vale Esto Y Corre Vale Vale, vale, vale Vale, vale Corre, 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 corre Toma Toro, loco Dios, ruena en cabeza Dios, ruena en cabeza Headshot Toma En el ojo 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 Tío Es poco sanguinolento Sanguinolento Y Fíjale un palizón No entre Estoy grabando Estoy grabando Dios Como vuelo en cabeza Headshot 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 ¿Qué por culito? ¿Te ha pegado un palizón? ¿Estás jugando sin mí? ¿Qué por culito? Sí Ahora echamos tú y yo una Y la grabo Claro, vale Sí, vale Si vieras mis vídeos Verías que ya subí un capítulo No Ahora el siguiente capítulo El tercero lo subo contigo Lo grabamos y lo subimos No quiero Quiero esta Quiero mi espárrago de la muerte ¿Cómo ha abierto? Si está la llave echada Con otra llave por detrás Mira No mola la limonada Nada ¿De tu casa? Perdona 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 tu casa Esta casa se ¡Me mata, tío! Esta casa la La construí yo Con mis manos Me va a matar El pollo largo este Joder ¡Vamos! Te he parado el puño Trueno Pobre ¡Vamos, vamos! ¡Tírate en forma de bala! ¡Acho pobre! Que tu jefe ya ha reventado Los hitos ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Compañero! ¡Vamos! ¡Aaah! Que se la lleven La están llevando Cabrones ¡Toma! ¡Toma! Yo quiero ir a por el Cabeza huevo ¡Aaah! ¡Me mata, tío! ¡Me va a matar con la tontería De los miniboy estos Del carallo ¡Hala, chaval! Ahora es cuando se Tira para atrás En forma de bala Sí Eso es que Está casi muerto ya Carallo Carallete ¡Vamos! 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 ¡Puedo con todos! ¡Puedo con todos! ¡Carallo! ¡Carallo huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy un líder! ¡Ah, macho! ¡Salta! ¡Salta, cabeza huevo! ¡Salta, cabeza huevo! ¡Ya te tengo! ¡Uah! ¡Uah! ¡Muerto! ¡Yo lo he chafado El puto cofre! ¡Tum, tum, 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 tum ¡Tío, qué tecno music! ¡Dios! Tecno music ¡Uh! ¡Dinero, dinero! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso, amorcito! ¡Amorcito! Bueno, pues creo que... ¡Hola, chaval! ¡Nuevo personaje! ¡Jani! ¡Jani! ¡Nuevo personaje, amigos! ¡De YouTube! ¡Nos vamos a subir todos por parejito! Bueno, pues nada, chavales Segundo capítulo terminado El tercero ya sí que lo subo con mi mujer Por si no se me enfada ¡Se me enfada, amigo! Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chavales ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Atantar! ¡Por a siempre! ¡A cerro! ¡El Hawaiian! ¡Acerro, de niño!